Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en CheckerLine chicos, vamos a empezar un nuevo episodio con Jazz House 3 Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y abriten la campana arriba chicos para que les lleguen las notificaciones y compartan el canal Ok, entonces tengo que pegar un poquito más abajo Un poquito más, diría yo Para que realmente el rayo llegue No, todavía estoy muy arriba Y esta, esto si es muy, muy grande Ok, no le hizo nada Generalmente, ah no, esta es una torre, no es una torre de las normales Esos son generadores si no me equivoco Creo que no hay nada Salen un montón de jets Si los ven, no sé si los alcanzan a ver Pero salen un montón de jets Es como una especie de base aérea Creo yo Es como el único que me puede calzar, la verdad Esa explosión va a ser gigante Fíjense la explosión Les dije, va a ser gigante Ahí viene la caballería Y la verdad es que es bastante grande esta hueá de mierda Y tengo Y tengo Helicópteros Defendidos por Bavarium Sí, son helicópteros Defendidos por Bavarium Y la verdad es que es muy grande Y entre ellos se chocan así que son bien imbéciles Tengo que simple y llanamente hacer eso porque si no de lo contrario me van a hinchar las pelotas Entonces ahí no voy a poder llegar, voy a tener que bajar lamentablemente Entonces Vamos a No, no llega allá abajo Que ya intenté ir antes y tampoco llegó No va a llegar Bueno, entonces por ahora hay cosas que tengo que hacer Personalmente, así que No voy a quedarme a pelear con todos porque sería una estupidez Realmente sería una estupidez Solo necesito romper Ciertas cosas, nada más Y acá, aunque me tiran bombas acá no me van a hacer nada, así que A ver, nada lo mismo Ahora que si me podría hacer dañoso los disparos Pero nada más Ahora Necesito bajar Y destruir eso Eso es exactamente lo mismo Ahora, donde más Hay cosas La verdad que en este momento no No lo sé No lo sé, así que voy a ver un poco No lo pude marcar No lo pude marcar La verdad que Se me hace un poco difícil Lo que sí hice fue Lo que hice fue Lo que hice fue Porque claro Claramente me van a atacar O sea Entonces no sé Vámonos Sinceramente no sé cómo sobrevivir ahí Sí, pero A veces tengo nueve Tengo nueve vidas Necesito ver ¿Qué es la que me queda? Vamos a ver Si es que tenemos Acceso a eso Ok Aquí está Y eso sería lo último Entonces Ya está tomado Así que eso Genial Podemos agarrar Uno, dos Unas cuantas Penínsulas Muy bueno Ahora sí Tengo 12 km Voy a tener que agarrarme eso Hola ¿Erais grandes admiradores de la majestuosa Falco Máximo? El general también lo era Pero no se puede detener el progreso Buen trabajo Miembros del departamento de mejoras en las infraestructuras Estáis de racha ¡Viva Medici! Que estúpido Entonces voy a ponciar este y voy a llegar hasta allá porque es larguísimo Entonces ya estamos acá de vuelta Y obviamente vamos a A tirarnos yo creo en paracaídas O sea, no, no, no en paracaídas En nuestra Manos Pero quiero ni siquiera Quiero tirarme así nomás Bueno, así es más rápido en realidad Quiero Llegar a esas misiones Ahí son dos misiones Si vemos el helicóptero Está muy lejos Y está cayendo Está cayendo en picada creo Probablemente se estrella en Está cayendo en picada fíjense Está cayendo en picada Estamos yendo a una gran velocidad No te dice que hay velocidad Pero estamos yendo rapidísimo Pero al parecer que está acá Vamos a llegar acá Vamos a ver Sheldon Bueno Te agradezco la visita Hijo Así que por fin te unes a la lucha por Medici Mira Antes de que hablemos de negocios Debo decirte algo Soy un viejo traicionero y podrido Es verdad Se la he jugado a un montón de déspotas Que pensaban que era su mejor amigo Pero al final rico Solo confío en tres personas Yo mismo Obviamente El tío Sam Y tú Mira vaquero Quizás no siempre sea el más sincero del mundo Pero jamás te traicionaría Ya lo sé Fue sino Lo sabía Sabía desde el principio Que ese puñetero cobarde No tramaba nada bueno ¿Sabes Sheldon? Algún día te preguntaré Cómo es que tú y yo Nos conocimos en ese barco La noche que murieron mis padres Y seguro que no me gustará la respuesta ¿Qué estás haciendo aquí? Rosa dijo que me necesitaba ¿Rosa? Me dijo dónde ir ¿Pero cómo? ¿Sheldon? Sí, rico ¿Ya estás intimando con la nueva líder de Medici? Oh, venga ya, socio Sabes que un perro viejo no aprende trucos nuevos Rosa Manuela es la campeona de la libertad Y libertad es mi segundo nombre Bueno ¿Qué tal si paramos esa bomba Y salvamos el mundo? Venga, colega ¡Mueve las piernas! Vamos a ver a quién nos van a mandar a hacer La verdad Ya nos quedarían Cuatro, creo Cuatro misiones O cinco Cinco, creo Con esta, cuatro No he revisado todavía Pero más o menos eso es lo que quedaría Voy a acercarme aquí Voy a rellenar La verdad Que el que nunca Muy poco he usado Este auto O sea Estos tipos de autos La verdad Que no los he utilizado Más me muevo volando La verdad Esas carreteras Ni siquiera salen En los mapas De la agencia No sospecharán Nada Esto me da Muy mala Espiral Miren ese avión Que está Allá Tienes que ser Un poco más optimista Pero si tienes Un paracaídas De uso ilimitado Por Dios Jejeje Y un tejano Bocazas Vamos a ver Me importa Una Mierda Vámonos Acelera Que maldito Tráfico aéreo Ajay Había olvidado Lo divertido Que era esto Tenemos que hacerlo Más a menudo Rico Jeje Que hijo de su madre Ya estamos dentro Así que no hay Nada que puedan hacer Más fuerza El seguro está puesto Parece que ya están aquí Demás Desactiva la bomba Sheldon pilota El avión Yo haré el resto Veamos Entonces dos guardias Yo creo que no es suficiente Para Para esta misión Es muy poco Me parece Demasiado poco La verdad Que muestren Como que dos guardias El águila Aterrizado Rico Tengo la rienda Iré hasta arriba Esto es un avión ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Más miedos Os derribaré En cualquier caso Vais a morir ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Bien hecho Rico! Espero que también tengas paracaídas Creo que has tomado una decisión ¡Mierda! 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 Me sabe más fácil esto ¡Mierda! 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 ¿Qué quieren que haga? ¡Mierda! 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 Esta ciudad, Rico, es la capital de Medici. Se llama Ciudad de Tirravelo. ¿Sabes lo que significa? Ciudad de Tirravelo. ¿Te lo puedes creer? ¡Puta mierda! ¡No lo aguanta, Rico! ¡Vamos arriba! ¡Disparadles! No voy a aguantar. No voy a aguantar, chicos. Se echa a perder rayo. ¡Mierda! Es dificilísimo. El rayo se echa a perder. No sé qué verga le pasa. Por momentos funciona y por momentos no. No lo sé. Ese es... Veamos. Necesito apuntarle a estos hijos de perros. Rico, es la capital de Medici. Se llama Ciudad de Tirravelo. ¿Sabes lo que significa? Ciudad de Tirravelo. Te lo puedes creer. ¡Aguanta, Rico! ¡Vamos arriba! ¿Qué estáis haciendo? ¡Disparadle! Creo que esta era una mejor opción. Vienen muchos aviones. Uno que cae. ¡Ah, mierda! ¡Explosión inmigante! ¿Cuál es el plan? Estoy en camino. A la cabina, Diman. Lo llevaré al mar. ¡Perra madre! ¡Ah! ¡Qué puta mierda hice, weón! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Ya no llegué! Era para llegar, en serio. La recagué. Era adelantarme un poco más, tirarme el avión. ¡Qué estúpido! Esto solo me pasa a mí, weón. Por... Por... No tirarme más... ¡Ah! Este avión es rapidísimo. Es grande. ¡Explosión inminente! ¿Cuál es el plan? Estoy en camino. A la cabina, Diman. ¡Pare a más! Ya estoy. Sheldon, abre la trampilla. ¡Echo, amigo! ¡No hagas ninguna locura! ¡Mierda! ¿A quién voy a engañar? ¡Mierda! ¡Sal de aquí! ¡Uuuuh! ¡Salda, cabrón con alas! ¡Salda! ¡Mierda! Diré una cosa a favor del general... ¡enciéndete tu pasos! ¡Jump! ¡Hijo de perra, weón! ¡M plotting! ¡Buen trabajo! ¡Luego nos vemos, rico! ¡Y gracias por volar con Geldogirm! ¡Jump! ¡Jump! ¡Hijo de la verga, weón! ¡Jump! No, 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 el plan era perfecto, sois el mejor ejército privado de élite del mundo entero, y no podéis matar a un niñato imbécil con una cuerda y un traje de ardilla, hostia Rodríguez envuelto para regalo, y ahora cree que huiré de Medici como un perro callejero. La llama azul del Bavarium arrasará la tierra, y no perderé Medici ni sus preciadas minas, a causa de vuestra estupidez, mira lo que me obligáis a hacer. Limpiad eso. Claro, los rebeldes atacan a voluntad, y luego se refugian a salvo tras el muro. Ataca, que los rebeldes sepan que vais a por ellos. Tú, envía tus mejores tropas, saca a ese idiota de Silo de sus prisiones, quiero saber todo lo que él sepa. Quiero asegurarme de que Rodríguez no obtiene información de ese cobarde estúpido. Y si veis a la falsa profeta Rosa Manuela, aseguraos de que reciba un palazo. No volváis a fallarme. Así que eso, cuídense.